Vamos a cantar Vamos a reír Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a volar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Vamos a cantar ¡Sí, sí! Vamos a reír Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Qué bonito pensar y saber Que nosotros vamos a ir a ese lugar Donde Cristo está Él dijo Voy pues a preparar un lugar Para todos ustedes Y quiero que donde yo estoy Dice Jesús Vosotros todos estén En la casa de mi Padre Muchas moradas Muchas casitas hay Y si ustedes quieren ir al cielo Pues tienen que seguir a Jesús Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Si queremos llegar allá Pues vamos a seguirlo a Él ¿Sí? Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí